Hay que ir aquí Necesito cohesión, necesito cohesión No tengo vida, no tengo vida Lo voy a poner con una jugada yo, pero no tengo vida No tengo nada de vida Tiene... Curaciones... Ay, que venta, pero después pases en aquel punto La gente se puede... La gente se puede... Poner en los árboles Coge esto, coge esto Aguante, aguante, aguante Pede, pede Recuración Vente, vente, vente El portal lo actúan ya El portal lo tiene ahí Ya el mínimo hoy Por favor, da el mínimo Ya loco Ya denme las fotos No Donde? No, 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 no lo sé Estoy muerto yo Ah, ya había la gente Ya había la gente Donde? Donde? Aquí, aquí Hay un luto aquí Hay venta Necesito matar a esos bares para coger las ventas Aquí está muy bien Está muy bien Mira la operación, aquí, pero aquí parece que hay uno Es que se ofenda yo Bueno, la gente se puede subir a los árboles, esto no me gusta, esta zona Moi, 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 está peleando Ya, ya los vi, ya los vi ¡Ve**a! Moi, 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 come over, come over Cúrame, córame, 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 córame Cúrame, córame Cúrame, 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 cúrame Ujito, cúrame, tú cubres que es experto en... Cubraciones Cubraciones, cubre, cubrimiento Cubri... Cúrripinga Cubripinga, eso Me hice 6 kills, me hice ¡Ah, yo lo vi, me hice, me hice, me hice! Alguien tiene... Balas de... De... Missil Missil No, loco ¿Dónde están esos manes? ¿Dónde están esos manes? Estaban en el frente ¿Dónde es al frente, chucha? En el frente En el E, en el E ¡Sí! ¡Dónde está! Vamos, tire, 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 tire Íñigo, nada ¡Venísima! 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 Diep! ¡Ves ya! ¡Ves! ¡Ves! ¿Está pisando contra un man? ¡Venga! ¡Es el último! ¡Es el último! verga me lo mato yo lo mato como lo subo no se esta dañando en serio yo no entiendo como se esta dañando esa pendejada a ver pones el boton de compartir share a ver